Un clásico que grabé hace como cuatro años, leyéndole las cartas a Nacho. Vamos con ese. Buenos días, que comience la despertación. Aguagarse la cuchara que llegó el viernes. Bienvenidos a Loro Puté de Madame Puté. Tenemos clientes. Nacho la tortura. La criatura. ¡Nacho! ¿Qué? Coño, me puse aquí. Cámbiame esta silla. La Nachi, que dice a la Nucci. Te deja una carrera de solista. Eso se sabe. No, no, pero si no tienes fe en la tapada, te sale. Me está bajando el espíritu de Porifají Pandora. Báilame, yeah. Báilame, yeah. Así va a ser tu nuevo tema. Yo lo estrené. Ah, bien bueno. Entonces, bueno, léete tú tu futuro, ya que tú te sabes tu destino. Tener cuatro hijos. Yo tuve cuatro hijos. Cuatro más, maldiciendo, acúren. ¿Hasta cuándo? ¿Qué estás leyendo tú ahí? El Instagram. ¡Cállate! Bueno, pero ¿para qué lo tienes público? Vas a morir solo. Seco. Y se vio no apañar el cagao.